Adelante Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenas noches Pues, lo prometido es deuda para las personas Que han estado, pues precisamente Comentándonos por medio de Messenger, por medio de Whatsapp Respecto a lo que es la actividad paranormal En los cementerios Y pues el día de hoy nos estamos dando cita En un cementerio Por cuestiones de seguridad, un cementerio X Que por aquí nos han comentado Referente a la actividad que se ha manifestado Incluso en parte del día Pues estamos colaborando esta noche Aquí con Cheliboo Paranormal 3.0 Con quien hemos estado compartiendo páginas Con quien hemos estado compartiendo parte de transmisiones Entonces, pues como ustedes podrán observar La parte de este cementerio Pues totalmente muy tétrico Todo muy oscuro No podemos observar más que las luces Manolito se puede enfocar A lo lejos, a muchísimos kilómetros De la población más cercana Entonces, quiero comentarles que sí Pues está muy tétrico esto Porque no hay mucha iluminación A comparación del otro cementerio O panteón O campo santo Como usted lo conozca Pues precisamente Donde había un poquito más de iluminación Antes de entrar Quiero platicarles Que se tiene una costumbre Por parte de Cheliboo Paranormal de pedir permiso A un guardián Que de la manera Pues vamos a llamarlo así De la manera paranormal Se manifiesta en todos los cementerios Digo, esta es cuestión De que usted tiene la opinión Allá en casita La última opinión Pues bueno Aquí Aquí precisamente Antes de entrar Y de iniciar transmisión Se pide permiso Precisamente para poder Caminar Sobre los pasillos Sobre los conductos Donde Pues no podemos Bueno No se vaya Digo Vayamos a pisar una tumba Y pues precisamente Amétame por aquí un poquito Bueno Este Pues sí Caminar por aquí Con mucho cuidado Y como les vuelvo a repetir Se pide permiso Al guardián Para que podamos Poder caminar aquí Muy tranquilamente De antemano Un agradecimiento A cada uno de ustedes Que ya se están conectando A través de las redes sociales A través de la casa De todos ustedes El viejo Ederson Verón Este patrocinio Por supuesto Estamos aquí Gracias a Distribuidora de Caras Letras Juquila La Gran Barata Zapateria Centro Recreativo Valle Alegre Acabado Residencial De San José Para Y verdura Rosita Fritura de Cerdo Corsay A todos mis patrocinadores Gracias a ellos Estamos aquí Trabajando Y documentando Todo para todos ustedes Bueno pues Lo que por ahí Chelli se acomoda Principalmente En la cuestión De la transmisión Hace un poquito De frío Acá Se siente la temperatura Muy baja Don Manuelito Veníamos tranquilamente Pero Pues sentirse ese frío Esa abricita Que por supuesto Pues Nos reciben aquí En este cementerio X Por cuestiones de seguridad No vamos a Decir el nombre De Precisamente De dónde De qué lugar es Porque Pues También por seguridad De nosotros Obviamente Ya pedimos el permiso Correspondiente Con el encargado Quien vigila aquí Incluso con las autoridades De esta localidad De esta población Para poder ingresar Todo lo hacemos De una manera Pues Y llevando a cabo Pues ciertos protocolos Para también Mantenernos seguros Chelli Buenas noches Buenas noches Chelli ¿Cómo están todos? Bienvenidos Este A una transmisión Más de Chelli Para Anamar Con el viejo del sombrero Este Vamos a iniciar Este recorrido Chelli Me parece muy bien Chelli Les platicaba yo A la gente Que Tenemos por aquí Una iniciación Para poder ingresar Que hay un guardián En todos los cementerios Platícanos un poquito Chelli Por favor Por lo que yo sé Hay un guardián En cada cementerio Y hay que pedirle permiso Claro que nosotros Este Pues No lo vamos a escuchar Este sí o no Pero Lo hacemos Por respeto Y sobre todo También por el respeto Que son acá Las almas Que están acá Descansando También venimos Y les hago De conocer Que Aunque venimos acá No perturbamos Sus almas Porque nosotros Siempre lo hacemos Con respeto Y siempre vamos A ir a los lugares Con mucho respeto Sea un campo santo Sea una hacienda Sea donde andemos Siempre vamos a hacerlo Con respeto Y entonces Este Nosotros Este Pedimos permiso Chu ya se dio cuenta Que pedimos permiso Hacemos una pequeña oración Y este Para protegernos Y pues adelante Chu Bueno pues vamos a Dar un recorrido Como lo hemos Ya la segunda ocasión Que vamos a hacer Este tipo de De recorrido Obviamente A ver si Se logra captar algo A través de la transmisión A través de De la cámara De nuestros celulares Y pues Si no lo logramos ver nosotros Pues si alguien Logra visualizar algo Pues háganos saber Por medio de un comentario Este Este recorrido Es con todo respeto Con todo respeto Para todos ustedes Y de verdad Vamos a iniciar En este Espacio Que es Una transmisión en vivo Que estamos Transmitiendo en directo Desde Chely Bu Paranormal Y la página De todos ustedes El viejo del sombrón En camarita Ya sosteniendo Pues Ahí cámara Don Manuelito Saludando Le voy a pasar el micrófono Para que salude Al público bonito Que siempre lo aclama Don Manuelito Así es Don Chuy Muy buenas noches A todo el público bonito Que ya nos está viendo A través del viejo Del sombrón Hasta los Ángeles California Hasta los Ángeles California Y bueno pues Para toda la gente Bonita que nos ve En esta nochecita Chely Como te encuentras Muy buenas noches Buenas noches Don Manuelito Estamos bien Gracias a Dios Un saludo Para todos ustedes Este Estamos en la página Del viejo del sombrón Chely Bu Paranormal Ahora mi gente Paranormal Acá estamos con Este De Chuy Con Don Manuelito Con Don Manuelito Del viejo del sombrerón Acompañándonos Ahorita en el cementerio Estamos haciendo Colaboración Los dos Este Pues gracias a Dios Que los dos andamos Si o no Chuy Para que no nos espanten Pero no se crean A eso Venimos Ojalá y Dios Quiera que haya Manifestaciones Para que todos ustedes Lo vean Un saludo De su amiga Chely Bu Paranormal Saluditos A toda mi gente Y también Para la del Viejo del sombrero Bueno pues Vamos a iniciar El recorrido Con todo respeto A toda la gente Que nos está siguiendo A través de esta transmisión Claro que la última opinión La tiene usted En casita Y es respetable Todo Todo lo que usted Piense Respecto a esta transmisión Vamos a dar inicio Señores y señores Vamos a caminar Pero sabes que Chuy Que nos faltó presentar A Luis Para que Luis De veras Es que tienes Siempre igual Como Don Manolito También Se esconde Y en la cámara Que pase Don Wicho No puede Que le duele la garganta Ale de la garganta Pero ahí está Mi saluda Ya el joven Que se quedó Por cierto Se quedó Porque pues igual No pudo venir A tu hijo Pero Por eso que es Chely Bu Para tomar 3.0 Porque son 3 personas Que colaboran En esta página Bueno vamos a seguir adelante Vamos a iniciar Chely Te seguimos Voy por aquí Atrasito Vamos a ir caminando Un poco Espero que Se logre visualizar algo Y pues Vamos a caminar Con mucho cuidado Por supuesto La guía ¿Quién va a ser guía? Bueno Vamos a caminar No tenemos guía Pero creo que Con Chely Que ya pues Tiene más experiencia En este ramo Vamos a caminar Un poco Vuelvo a comentarles Precisamente Nosotros Lo hacemos Con mucho respeto Con Con cuidado También Porque aquí Pues no conocemos Mucho Entonces vamos a caminar A ver Ojalá Y se pueda Pues observar algo Es cierto Este panteón Si está amplio Muy amplio Precisamente No tiene mucha iluminación Es lo que Ahorita Pues precisamente Nos No de hecho No tiene nada De iluminación Nos hace ver El momento Un poquito más tétrico Y El panteón anterior Tiene nada de iluminación Pero este no No este no tiene Este no tiene Iluminación Entonces Bueno Vamos a ver Que hacemos por aquí Queremos Saludar a toda la gente Que nos acompaña A través de las redes sociales A mis amigos De la Unión Americana A Jorge Trinidad Un saludito Allá en Los Ángeles California A Víctor de Lucila Allá en San Diego California A Víctor de Conde A mis amigos Que se encuentran Allá en Sacramento Houston, Texas Houston, Texas Perdón A toda mi gente Allá en San Diego Un saludito Hay que tener cuidado Porque si está muy sinuoso El camino Pero quiero recalcar Que también Fíjate que Anteriormente En la ministración pasada Sin decir Este Nombres Pues este El panteón Estaba muy Este Con mucha maleza Incluso ahora Está Pues como tú Lo estás viendo Está bien escombradito Claro que Por cuestión de que llueve Pues este Crece el pasto Pero por lo menos Vemos por donde caminamos Exacto Hay que tener cuidado Sobre todo porque Pues si el camino Está muy sinuoso Y podemos por ahí Casionarnos No Ni Dios No Hola Buenas noches Dice Lo Jiménez Que el que busca Encuentra Este amigo Lo que andamos buscando Encuentra Exactamente Lo Jiménez Bueno Gracias Eloy Por acompañarnos Un abrazo A toda la familia Jiménez Cortés Hola Con mucho cariño ¿Alguien se puede manifestar? Se escuchó el sonido El sonido de un ave ¿No? Sí Que es un tecolote Podríamos decir Hola Dice Carlos Carlos Roldán Que buscan Bueno cariño Roldán Un saludo Hasta Los Ángeles California Pues como te darás cuenta Este segmento Que es lo paranormal Nos han reportado Nos han reportado Acerca de este Cementerio Que ha tenido Mucha actividad Paranormal Durante el día Y durante la noche Entonces pues Aquí estamos trabajando En colaboración Con Chely Que es la persona Que se ha dedicado Prácticamente Desde el inicio De su página En documentar Precisamente Todo lo paranormal Todo lo relacionado Con lo paranormal Entonces Estamos buscando ahorita Precisamente eso Dijeron a un seguidor De lo Jiménez Que buscan Cuentren Bueno pero pues ¿Qué les parece? Vamos a ir por aquí Saludos para Todos mis amigos Se te van a jalar los pies Exacto Que no nos permita Que encuentren algo Este Está pidiendo Creo que la señal De su celular Está muy pexileado Su celular Ya regresamos Bueno vamos a seguir Por aquí Precisamente Carlitos dice Que ahí no hay nada bueno Esperemos Es un recorrido Obviamente Con mucho respeto A cada uno de ustedes Precisamente porque Quiero comentarles Que Nos han reportado Por medio de mensajes Por medio de De invitaciones De la gente Que ve estas transmisiones Donde nos invitan Para que hagamos Un recorrido Obviamente Es un recorrido Sobre estos lugares Donde se ha captado Precisamente Lo paranormal Estamos de acuerdo Chely Entonces Entonces Bueno Es cierto que dicen Que el que busca Encuentra Eso venimos Porque Realmente yo vengo Con una persona Que Quiero mostrarles Un poquito Acerca de todo esto Que es un lugar Que está Totalmente Muy alejado De la población Este lugar Precisamente No tiene nada De iluminación Como les estaba Platicando Nada de iluminación Entonces Pues si Se ve muy tétrico Pero esto Pero Vamos a continuar En esta situación Hola Te puedes manifestar Por medio de un lamento Un ruido Un ruido Bueno Yo quiero Que mostrarles algo Vamos a escuchar Un poquito Chely Bueno Yo te invito Chely Que tú Tú hables Tú digas Como tú tienes Experiencia Vamos a colocar Un poquito El spirit box Para ver Si se puede Localizar O se puede Pues más que nada Captar una psicofonía Un audio Pues precisamente De De alguna energía Que se encuentre Por aquí Con nosotros Bueno Si es riesgoso En este sentido Pero Me atreví a A aprenderlo Chely Me atreví a aprender El spirit box Para poder Pues Entrar un poquito Más en En este Ambiente Pues de investigación De lo paranormal Que tú Estás acostumbrado A hacer Es la segunda vez Que nosotros Venimos a este lugar Bueno Que participamos Contigo Entonces Vamos a escuchar ¿Te parece bien Chely? Si tú hablas Y Yo pongo El spirit box Donde tú quieras Más conveniente Y a ver Que se logra Escuchar Por medio de este audio ¿Te parece bien? Ok Hola ¿Hay alguien acá? ¿Cómo te llamas? ¿Karen? Si ¿Karen? Dijo Karen ¿Verdad? Oye ¿Qué dijo Karen? A ver Otra vez Chely Por favor ¿Eres Karen? Si Si Oye ¿Nos pueden hacer Un ruido? Hola ¿Está enojado El guardián? Si ¿Te llamas Karen? Si ¿Se pueden manifestar? Se oye un hombre ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Le hablo al hombre ¿Cómo te llamas? Dilo más claro No te escucho Oye ¿Nos pueden hacer Algún ruido? Pero te sigo Chely Cuando llegamos Allá ya hablas ¿No Chely? ¿Te parece bien? Voy a escuchar Si se escucha Mi audio De De la transmisión Hola Karen Karen Recuerda que ha sido La parte donde hemos tenido Mucha Con la actividad Los perros Se empiezan a inquietar ¿Ha notado eso? Si ¿Si lo ha notado? Si porque ellos son los que Los que perciben Los que perciben Estoy checaron Nada más El audio Porque este Nos ha sucedido Chely Que cuando venimos aquí La primera vez Que participamos Con ustedes Las lámparas Incluso celulares Incluso Lo que tenemos ¿No quiero? ¿Si quiero? Si Un grito Un grito Un grito ¿No me doy respuesta? Pero yo quiero Por favor Este Tú me dices Chely ¿Dónde volvemos a colocar El Spirit Box? ¿Dónde lo podemos A poner en En sintonía? Bueno El Spirit Box Es un Medio de Pues de Como un radio Que esto Capta Pues Una psicofonía Si no estoy mal Chely Es algo que pueden Tratar Bueno Son las energías Obviamente Que se encuentran por aquí Tratan de Comunicarse Por medio De Del Spirit Box Del Spirit Box Exactamente Entonces Tú me dices ¿Dónde lo volvemos a aprender? Para que Se acuerdan Que la transmisión Pasada Se manifestaron Por medio Del reguilete Se empieza A sentir La tensión De nuevo Empezó Allá Vamos a ver Comentarios Comentarios Con mucho respeto A cada uno De ustedes Obviamente Porque Obviamente El último Bueno La última opinión Usted tiene en casita Es un recorrido Obviamente Lo que estamos haciendo Si estás acá Si estás acá Por favor Mueve tu reguilete ¿Lo puedes hacer? Te voy a poder Colocar El Spirit Box Hola 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 ¿Puedes mover El reguilete? A la vida No manchen Lo está moviendo ¿Lo puedes mover Más duro Por favor? Sí Por favor Muevelo Tú sabes Que O sea Tú puedes Si lo quieres Hacer Lo puedes hacer ¿Lo puedes hacer Por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Eres el dueño Del reguilete? ¿Cómo te llamas? ¿Consuelo? No ¿Lo puedes repetir? Tiene que mover El reguilete Chelly Por favor ¿Lo puedes mover? Vean gente Realmente aquí No está corriendo aire Está totalmente El clima está calmado Chelly ¿Puedes volver A decirle? Es que no sé Por qué Pero se puso oscuro En el transmisión Hola ¿Puedes mover El reguilete Por favor? Estamos acá Para Para ti Muévelo Aunque sea Tantito Si nos estás Escuchando ¿Eres tú? Ey ¿Sí nos pueden Hacer ruidos? ¿Los regañan? ¿Quién? ¿Quién los regaña? Una vez Venimos a hablar Con el guardián El viento Está tranquilo Cuando llegamos aquí Y tú empezaste a Te pedimos un favor Te pedimos un favor Que le digas a la persona Que tiene el reguilete Que lo mueva por nosotros Por favor ¿Sí lo puede hacer? Por favor ¿Lo puedes mover? ¿Lo puedes mover? Para que sepamos Que estás acá ¿Está con nosotros el guardián? ¿Le puedes decir? He sido en ruido Ahí atrás Sí ¿Le puedes decir Que nos dé permiso Que hagan ustedes el ruido? Ahí atrás ¿Vieron? Me bajaron El brillo Me bajaron el brillo Saludos Saludos Gerardo Ramírez Saluditos Jorge Trinidad Desde la mañana Es la hora perfecta Para encontrar algo De nueva cuenta Te vuelvo a comentar Nada más nos permitieron Entrar a tales horas Por seguridad De nosotros Las autoridades Nos dijeron Que no podíamos estar Mucho más Horas de la madrugada Porque No se sean responsables Entonces Pues sí Hay que tomar Los lineamientos Chelly Porque no Debemos desobedecer A las autoridades Porque Para otra ocasión No nos da nada De este Permiso Carla Millán Saluditos Gracias Gracias por tus comentarios Amigos Los que nos están viendo Un saludo Para todos ustedes De su amiga La Cheribú Si me podrían Dar este Un like Por favor Los que nos están viendo Somos cuatro personitas Pero créanme Que por algo Se empieza Se pueden manifestar Por favor Alguien que necesite ayuda Gracias Seguimos caminando Seguimos caminando Chelly Si ustedes me dan En esa parte Este donde está Esta construcción Wicho Se escuchó Que tiraron algo ¿Te parece Si nos acercamos? De hecho Acá en este árbol Si Una vez Nosotros Venimos Claro Y tomamos Unas fotos De hecho Este Pues no No pude subir Porque estaba Este Estaba muy lejos Pero al hacerle zoom Lo mayor del zoom Este Aparece una niña Con coletas Con su cara Muy blanca Chelly Te devuelvo A subir el volumen Del spirit box ¿Te parece bien? Si Y empiezas De nuevo a hablar Pues Lo que tú Ya has venido aquí Y Pues a ver Si logra captar Algo el spirit box Algún audio Alguna psicofonía Eberia Eberia ¿Me puedes Este Contestar? Oye Eberia Te estoy hablando ¿Si me puedes Contestar? Si Parece que Que dijo Si Este ¿Me vistes El otro día Que vine Contigo? Si Yo Si ¿Si nos Pueden Hacer ruidos? Por favor Alguien que nos Responda ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye Un grito Un grito de mujer Si Si Que tétrico Pone la piel chinita Pues es tú ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cris ¿Me podrías Apilar con el cable La batería ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te entiendo Más específico Porque no se te entiendan Hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Bárbaro! Hola ¿Ya oíste Es que dijo Hola Si Si ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Amiga? Oye ¿Si nos Pueden hacer Un lamento Un ruido? ¿Seguimos caminando? Hola Se escucha también Un hombre ¿Puedo hablar Con el hombre? ¿Dijo estar? Si Vamos a seguir caminando Si ¿Cómo ves? ¿De qué ahorita Si se grita de mujer? Si Totalmente La gente Que nos está viendo A través de esta página El viejo de Estomberón Y con Cheriú Para normal 3.0 Totalmente Este lugar Pues si Está escalofriante Porque no hay mucha iluminación Más que la de la población Más cercana Estamos como A unos 15 o 20 kilómetros Pero precisamente Al entrar aquí Yo sentí este frío Bajo la temperatura Y bajo la temperatura Y pues Colóbanme la información Chile Pero es cierto Que cuando la temperatura Baja ¿Existe la presencia De la biología? Claro que sí Así se manifiesta Con el bajo de temperatura Incluso Este Si tú A veces Te llegas a parar Y sientes como que Alguien te toca Como que te jalan A mí ahorita Me paso como 3 veces Pero este Hay que poner más atención Hola ¿Me puede hacer algún ruido? ¿Te acuerdas Chuy Que te Te había enseñado Una fotografía De un duende? Si Chely Vamos a continuar Bueno esto Voy a ser abundante Con todo el debido respeto A todos ustedes Que nos siguen A través de esta transmisión Claro que La última opinión Usted la tiene en casita Gracias por acompañarnos Precisamente La segunda transmisión Que tenemos En un cementerio Obviamente Por A petición De muchas personas Que nos han dado Precisamente Esta ubicación De ese cementerio Que ha tenido actividad Durante el día Que han escuchado Han captado Han visualizado Sombras Han visualizado Tal vez personas Caminando por aquí Bueno Personas De una energía Pues que ya no Están dentro De este plano dimensional A eso me refiero Y pues Algunos ruidos Como lamentos Como risas Entonces Nos dimos a la tarea De venir aquí En esta nochecita A Cuebla Dicen por ahí Dicen por ahí Que a partir De la tarea De la mañana Ocho Pero no nos han dado El acceso Más tarde Porque Tenemos que respetar Obviamente Los rendimientos De las autoridades Pero es necesidad De hacerlo En este horario Porque no podemos Más tarde Por eso Lo hacemos De la mañana Podemos visualizar Ahí tumbas Tumbas Hace muchos años Entonces Pues queremos Observar Si usted logra Visualizar algo Que nuestro Sentido de la vista No pueda ver En este momento Pues háganoslo saber A través de un comentario Vuelvo a repetir Con mucho respeto Y la última opinión La tiene usted En casitas Es un recorrido Pero vamos a caminar En silencio ¿Les parece un poquito Mejor, Chely? Sí Vamos a guardar En silencio Para ver si Logramos captar algo Por medio De esta transmisión Sabemos que estamos En un lugar Donde pues descansan Los restos De muchas personas Obviamente Estos lugares Han sido Precisamente Los puntos específicos Chely Para hacer trabajos ¿Estamos de acuerdo? Sí Trabajos de magia negra Trabajos De bajo astral Entonces Hay actividad Por esa simple Y sencilla razón Chely Porque han ocupado Estos lugares Estos cementerios Los han ocupado Para poder hacer trabajos Trabajos De energías bajas Trabajos Que Han incluso Pues hechos rituales Y mucho tipo De esas cosas Entonces pues Necesitamos Ver si logramos Por lo menos Captar algo Vamos a guardar En silencio Unos minutos Chely Luego ponemos El spirit box ¿Te parece bien? Sí Acá se siente la ¿Te parece si coloca el spirit box De nuevo Vamos a ver Porque aquí bajo De verdad De verdad No es No es Que queramos Hacer esto Para mayoso Pero realmente Siente si te siente Las vibras La temperatura Muy fría ¿No don manolito? Sí efectivamente Don Chuy Se siente El ambiente tenso De este lado Caminamos Acá son unos Veinte Metros Voy a prender El spirit box Ahí está Chely Entonces si Si tú gustas Igualmente Igual por medio De tu voz Hola Quiero comunicarme Con los nenes Que están acá Sí ¿Pueden permitirles Que se comuniquen Con nosotros? Hola nena Hola No Yo quiero un niño No quiero un grande Yo quiero un niño Hola Hola nene Nene ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Oye Juan ¿Estás bien? Sí ¿Necesitas luz? ¿Necesitas luz? ¿Necesitas luz? ¿No oíste? Como que se oyó un niño A lo lejos Pero un niño chiquito ¿Te puedes comunicar Una niña conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes 13 años? ¿Tienes 13 años? ¿Tienes 13 años? ¿Por qué no te oyes tan chiquito? Sí ¿Nos puedes hacer algún ruido? No Nos vamos a callar tantita ¿Nos pueden hacer algún ruido Aunque sea con las cruzas? Sí Cheli Yo creo que con lo que te has preguntado ¿Qué es suficiente? Anímate Pues yo la verdad todavía me siento capaz Para poder hacer Una invocación ¿Verdad? Pero Confiamos en ti Cheli Porque tú tienes más experiencia en esto Quiero platicarle al público Que nos siga a través de las redes sociales Que realmente se siente el escalofrío Estar en un lugar como tal En un cementerio no es fácil En nuestra segunda transmisión Pero por supuesto que pues Venimos contigo Y nos sentimos con más confianza Pero ¿Qué te parece? Seguimos caminando Bajamos el volumen del pitbox Y este Caminamos con silencio ¿Te parece bien Cheli? Sí Está bien A ver por aquí Don Manolito por favor Vemos ¿Qué podemos hacer por aquí? Vamos a grabar Nos vamos a quedar un poco fallados A ver si nos quieren Este Hacer algún ruido Incluso yo les pregunto Si me hacen algún ruido Es Sinónimo Que quieren luz Y les puede traer una veladora La siguiente vez que yo venga Les puedo ofrecer una veladora La siguiente vez que yo venga ¿O todos están bien? ¿Todos están bien? Manifiéstense Acuérdense que yo los he visto En las fotografías Y ustedes se manifiestan En mis fotografías Patito Feo Dice No hay nada interesante Es muy temprano Para que puedan oír Y que haya manifestaciones Ven esto normal Es cierto Este Por cierto Soy fan de Alberto del Arco Quien ha hecho partícipe De la mayoría Del éxito De las profesiones Y de todas las Y de todas las Investigaciones De lo paranormal Hoy es Alberto del Arco Pues yo lo sigo Ya independientemente De extranormal Pero si es cierto Queremos comentarles Que únicamente Nos dieron el acceso Sobre este horario Y estuvimos por ahí También Oigan Estuvio como que algo tiraron No sé si lo lograron Escuchar Pero si quieres Caminamos un rato Por ahí Se siente el frío Demasiado Demasiado el frío Bajo las Siente el frío Bastante Sí Te prometemos Que vamos a ver La oportunidad Patito Feo De buscar Un Cementerio Donde nos Donde nos Donde nos puso A las 3 de la mañana Se pueden manifestar Déjenme decirle Este A nuestra gente Que nosotros No engreníamos Porque si fuéramos Nosotros Como muchos Que hoy Estos Estuviéramos Nuestros actores Y todo eso Pero no Nosotros Estamos acá Y si bien Se escucha Que viene Si no Pues no ¿Qué encontraste? Bueno Dicen que no es Bueno Que no es recomendable ¿Verdad? Precisamente Si encuentra Uno algo Pero igual Estaba Este Encima De una piedra De la bolsa Ajá Estaba una piedra Encima Pero también No es recomendable Agarrarlos Sin te dar Guantes O algo Exactamente Y es que déjenme Decirle Mi gente Hermosa Mi gente Paranormal Que en un Pantío Se pueden Encontrar Varios Se pueden Encontrar Brujerías Para hacer Daños A la gente Esa gente Paga Por que Hagan Año A otra Frente Esa Que Ya se Llegó Pero Yo solo he Dicho Que no se Vale No se Vale Porque Cada Quien Ha luchado Por lo Que tiene Y solamente Dios Sabe Lo que Lo que Cada Quien Tiene Y no Es bueno Que venga Una persona Por el Vida Por lo Que sea Una Mala Gacha Mala Sevential Incluso Estas ofensas Me da De muerte Muchísimas Que sea Pues Estos lugares Nos han Ocupado Para Hacer Trabajos Ciertos Trabajos Energías Muy negativas De bajo Astral Y Pues Precisamente Yo creo Que Por eso Es que En ocasiones Hay Manifestaciones En este Tipo De Lugares Si Se Respira Bastante El Frío Muchísimas Trabajos Muchísima La Temperatura Muchísima Temperatura Fíjate Que Yo Sigo Que Vengo A Estos En Maldita Hay Indicado Foco Y Que La Ver Siempre Un Buen Sabor De Roca ¿Te parece A nosotros El Vivo Recorrido Chile? Creo Que Está Más Intenso Pero ¿Sabes Qué? A Más Llega La Tensión Porque La Última Veste Vení No Viste Chicos De Reyes Empezaron A Este A Para Que Unas Cruces Unas Cruces Hola No Te Vayas Carita No Te Pasa Nada Hola 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 Bajó la temperatura bastante Por ahí pueden ustedes ver los mensajes Fíjense que no abren los mensajes Vamos a ver por aquí Daniel Bruno Guillén ¿Cómo está? Saluditos Carly también ya se va Dice que tiene miedo Acompáñanos, no te vayas Por favor Bajó la temperatura que me llega A ver si logra captar algo la cámara Precisamente vamos a dar un recorrido Y voy a grabar No se baña por favor Ya no lo terminamos De este recorrido Y vamos a grabar Qué títico, escucho un grito de aquel lado Bueno pues nos encontramos en el recorrido En el cementerio Hola Sí, yo para mamá que me pusiera el oído El viejo de su mirada Muy bien Qué títico Por acá puede ver Para que se escuche el cielo Con mucho cuidado Hola No sé como unos 40 minutos Más o menos Más o menos Más o menos Sí, escuchaste esto ahí Sí, escuché Esperemos que por aquí se le doy a captar algo con nuestra cámara Estamos grabando Abajo de la temperatura Demasiada Si ponen atención Se le doy a la puerta Como que algo no es Más o menos Más o menos Tengo la puerta Más o menos Más o menos Más o menos Tengo la puerta Saluditos a toda mi gente Miguel Ángel Gómez Flores Saludos a todos Desde Rafael Ararajales Claro que sí, también para ti, bonitas Un favorito Un saludo para el muralio Jorge Que ya Para acompañarnos Es un recorrido, mucho Es un recorrido Con todo el respeto Y obviamente Con la actividad Respecto a este recorrido Porque eso es lo que Se le dio Y que logramos escuchar alguna O algún O algún extraño ruido Es cierto que Los oreos se suelen mucho Pero La segunda ocasión Que nos dicen que no podemos estar Hasta la sala de la morgada Porque no se hubiera de nosotros Pero El próximo lugar Tenemos ya Chuy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Manuel? Por allá Ahora sí Ahora sí Se escucharon ruidos De ese lado ¿Por dónde, don Manuel? No te escucho ruido De ese lado Pero no sé Si fue de aquel lado O algo de la barra O así ¿Qué escuchó usted, don Manuel? Como que si viniera una carreta Ponemos atención ¿Les parece bien? No Mal tiempo, a sangre No, a sangre Habla. Vámonos. Vámonos, vámonos las luces. Ok. Pégate la lámpara. Así. Hay gente merodeando aquí. Hay tu celular, ¿no? Este, tuvimos que apagar la iluminación. Hay gente caminando alrededor. Se van alejando. Tenemos el perro, ¿no? Pero... Hagamos la iluminación. Por seguridad, no sé qué voy a hacer un chico malo. ¿A dónde se va? Creo que voy viendo. Estaba viendo el bordo. No aprendan las luces. No aprendan las luces. No aprendan la hija, güey. Estaba encaminando. Hay que tener cuidado, Chele. Sí. Ya ven, gente, lo que nos exponemos para llevarles algo, alguna transmisión a su casita. No disculpas, no se desconecten. Hay gente que está... Tenemos permiso, pero igual tenemos que tener cuidado, porque no toda la gente lo entiende. Es un momento de atención. Es un momento de atención. Porque también cobramos riesgo nosotros. Pues precisamente... No, 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 para acá. Exacto. Ese de la... Ese. Ajá. Sigue alumbrando. Es un momento de atención. O si vienen con malas infecciones, no lo sabemos. Exactamente. Exactamente. Creo que están alejando mucho. Sí. Realizando. A la disculpa, porque creo que... Me quedé con la duda. Esto es mi nombre de San Juan Sosa. Esto es la entrada. Porque por este lado no puedo cruzar. Es que si no se hace raro que gente de estas horas... ¿Están adentro o afuera? ¿Están adentro o afuera? No, están afuera. ¿Están adentro o afuera? Están adentro o a unos 20 metros. Creo que están debajo del árbol. ¿Debajo del árbol? Exactamente, mi gente. Están debajo del árbol y no nos queremos arriesgar más. ¿Cómo ves? Sí, sí, Chico, porque está muy peligroso. Creo que, mi gente, nos vamos a despedir de la transmisión, Chico, porque nosotros corremos riesgo en el sentido de que puedan ser personas que tengan malas intenciones también y puedan ocasionarnos arrendas. ¿Y precisamente por este motivo nunca decimos dónde estamos? Exactamente, por eso nunca comentamos dónde estamos. Por cuestiones de seguridad tenemos el permiso, pero obviamente las personas que meridian aquí no sabemos con qué intenciones están caminando. Y con las lámparas eran como tres personas, me he dicho. Sí, más o menos. Tres personas que escuchamos el ruido de caminar y que van de alumno con lámparas. Y pues se hace muy raro porque por aquí solamente hay caminos muy baldíos. Que yo creo que aquí la gente, pues con buenas intenciones, no creo que andan caminando, ¿verdad, dicho? Entonces, es peligroso. No se desconecten. ¿Cómo va a estar la transmisión de momento? Tenemos gente viéndonos. Ok, una disculpa, no se vayan todavía. No se vayan. Quédame que estamos nerviosos.